¿Qué ha hecho el equipo de Tigres? ¿Qué ha hecho el equipo de Tigres? ¿Qué ha hecho el equipo de Tigres? Hoy Ricardo Ferretti, en un capítulo más de éxito personal, llega a ser considerado para mí el mejor técnico de la historia del fútbol mexicano. No hay otro. Puede ser que no sean, insisto, muy explosivos sus equipos, que no sean dominadores, ofensivos, plenos. Pero son equipos generalmente bien balanceados, bien equilibrados y que saben perfectamente bien a qué jugar. Eso es maravilloso. Lo de León, una lástima. Un equipo que anotó tanto en la temporada que no pudo arrasar en la liguilla y que no tuvo la planeación de plantel, me parece, para poder suplir esas bajas que al final de la temporada sufrieron.